En algunos lugares, como Caracas, no se siente tanto, pero en la provincia venezolana los apagones caen. Y Puerto Cabello estuvo 25 horas sin luz. Oígase bien, 25 horas sin luz. ¿Cuántos aparatos se dañaron? ¿Cuántas familias no pudieron realizar su jornada de trabajo? ¿Cómo los apagones afectan el empleo? Por eso es que he ido insistiendo en que nada más ayer se pese 6 horas. Bueno, sigamos sumando, ahora son 6 horas. Entonces, esas son ineficiencias que hay que corregir y rápido porque está afectando a toda la población. Igualmente los buques, el puerto de Puerto Cabello no puede seguir con demoras, porque las demoras y sobre todo en alimentos van provocando el desabastecimiento de alimentos a lo largo y ancho de todo el país. Cuando los buques están en alta mar, la carga se queda en alta mar y se corre el peligro de que se dañen los alimentos. Así pues que creo que es importante llamar a la conciencia de quienes están al frente, tanto del puerto como de Corpolecto, para que el servicio de electricidad y el servicio de agua también sea mejorado rápidamente. Y hay que sumar a ello el que la eficiencia en el puerto de Puerto Cabello tiene que ser un hecho. De lo contrario, la población tendrá alto costo de la vida porque se van a disparar los productos por los altos costos de los buques en alta mar y además de ello provocarían un enorme desabastecimiento. Yo me siento realmente alegre, contento, sigo con mi agenda social, soy gobernador de todos, absolutamente de todos los caraboveños. Ustedes saben que hay pollos amarillos, hay pollos blancos, verdes, anaranjados y hay pollos rojos también. También me dedico a trabajar como somos los cristianos. Los cristianos tenemos que practicar el amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. No hacer diferencias entre un ciudadano y otro, sino que tenemos que abrazarnos como hijos de esta tierra, hijos de Dios, para que juntos podamos tener un mejor futuro. Así pues que les digo que soy y seguiré siendo gobernador de todos los caraboveños. En mi corazón y en mi vida siempre ha estado el servir con la frente en alto y con los valores más intensos de lo que significa gobernar con honestidad, gobernar para todos, el querer estar al lado de aquellos que son más necesitados y sobre todo quiero decirles que lo que siento en la calle es ese grito de todos los caraboveños, que cada vez lo siento con más fuerza en todos los rincones, porque siento que cuando paso por una calle el grito de al pollo hoy se siente a lo largo y ancho de todo Caraboveño.